Muy muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Canario y espérate tengando muy pero que muy buen día Ya empieza el desafío de lo que viene siendo nuestro pana, el Ibai Llanos mejorado Así que nada, os voy a decir el mejor mazo que igualmente no tiene límite de derrotas Pero hombre, si quieres jugar el mejor mazo y pasar tiros lo más rápido posible que también renta mucho Lo que vienen siendo esos comodines raros, yo ni me acuerdo el nombre, la verdad es que súper bien Este es el mazo que les voy a dejar con el nombre evolucionado importante, con la furia Porque es una completa locura y ya lo veréis, el rayito porque van a venir con muchas estructuras Y seguro van a parecer los típicos, tú lo sabes, me voy a colocar torre infierno, va a pasar Entonces un poco de ciclo rápido, para ciclar bastante rápido el noble Fischerman que siempre tiene que ir con él, Fenix que está rotísimo igual que siempre Da igual cuantas veces lo nerfeen y luego un mini P.E.K.K.A. para así poder defender más o menos bien los otros nobles Que también puedes defenderlo más o menos con ese Fischerman Entonces vamos a ir a partida, vamos a ir a probar el mazo Y antes que nada, otra vez me pasó que al principio el volumen está un poquito alto Pero ya después, a mitad de la partida, pues se arregla Voy a enseñar cómo se tiene que jugar perfectamente, bueno, casi perfecto Entonces nada, tenemos noble por la parte de aquí y vamos a tirarlo desde la parte de atrás Porque no me interesa tirarlo desde delante para poder ciclar un poquito Que el rival tira un par de cartas y a lo mejor les podemos llegar a tirar un rayo un poco curioso Le pegamos el rayo, a ver, por favor, pégale a la bruja Bien, consigue pégale a la bruja y como le dije, salió curioso el rayo Así que nada, dejamos que amance un poquitín el noble Y si no, vamos a preparar porque tiene mitad tener realmente ejércitos excretos No, no tiene ejércitos, pero bueno, tiramos fénix por la parte de aquí Y ya te digo yo que el fénix ya defendería esos élites O casi todo, a ver, uy, pararon justo eso Pero bueno, ya veis que simplemente con lo que acabamos de hacer A ver, el hielo, la verdad, un poquito aquí Pero bueno, vamos a tirar el noble ya evolucionado Que madre mía, lo que pega este chaval no es ni medio normal Y tenía el volumen alto y no me había dado cuenta Bueno, más o menos, tampoco es que esté tan alto Pero bueno, como veis, el noble por ahí empieza a pegar Y como veis, hace muchísimo, pero muchísimo daño O bueno, a ver, lo que hace el noble, como siempre Pero lo que tiene es que la vida que tiene es absurda O sea, realmente el noble tiene que nerfearlo, sí o sí O sea, no tiene ningún sentido toda la vida, todo lo que le han pegado y todo Y el tipo sigue vivo, no es que no tiene ningún sentido Vamos a tirar un rayito por la parte de aquí Pensé que tiraría élites, pero es que igualmente el rayo, la verdad Le pillamos muchísimo, muchísimo value Y como veis, por la parte de ahí, la verdad es que ni tan mal Por ahora vamos muy bien El rival, también te digo, está más perdido que Wall-E Las cosas son como son Pero no pasa nada Vamos a tirar por aquí lo que viene siendo este mini P.E.K.K.A. Es que le tira un noble al Fitzgerald Es que también, es lo que digo, está muy perdido Así que nada, vamos simplemente a tirar un noble por la parte de aquí Y unos esquelites Unos esquelites Unos esquelites que madreen lo que viene siendo ese élite Y aparte yo creo que tiré una furia por la parte de aquí para hacer mucho más daño Dentro de poco ya tenemos otra vez el noble evolucionado Esta partida, vamos, 100% van a conseguir ser 3 coronas Y aquí vamos a tirar un rayito que no le pega a la otra torre Sino le pega a la princesa y lo otro Y todavía no conseguimos ganar Pero bueno, ya tenemos noble evolucionado Que realmente los élites tampoco es que sean tan buena opción Prefiero un mini P.E.K.K.A. que hace más daño rápido como quien dice Y cuesta menos Porque a lo mejor el rival lo que pasa es que te cicla muy rápido Y a lo mejor de repente no tienes los élites O no tienes el suficiente elixir Y te joden un poquito Realmente un mini P.E.K.K.A. con un espíritu de hielo o lo que sea La verdad es algo que lo tiras rápido Porque primero tiras el mini P.E.K.K.A. y luego ahorras para el espíritu Que es uno del elixir Lo consigues con la misma Y ahí consigues matar al noble Como veis, conseguimos Conseguimos lo de estandarte Que qué bien que lo den en el primero Por si a alguien le da igual los otros puntos Pues mira, consigue el estandarte este y ya estaría Entonces nada, vamos a tirar esto por la parte de aquí No sé si es buena idea el hecho de haber tirado eso Porque no sé si llega, eh Nada, sí debería de llegar Sí, sí conseguí llegar Así que bien Los rivales empiezan full picantes O sea, es lo tipo monta carnera Y con la misma el dragón eléctrico Madre mía, tú Que empiezan Es que ni se lo piensan Entonces nada, tiramos furia por la parte de aquí Que bueno, consideremos que el noble pegue mucho más Y después quizá el evolucionador Nos renta más tirarlo por el otro lado Y así consideremos mucho más daño O por lo menos eso pienso Vamos a tener un espíritu aquí No es ni para activar ni nada Sino quiero que el espíritu haga el movimiento Que hace siempre para que no Para que no le consiga pegar esa lanza a fuego Es lo más safe Como quien dice Porque sabes que el espíritu Va a hacer un movimiento medio random Y va a pegar Entonces no entiendo por qué el rival También lleva monta carneras Un poquito raro A ver, tiene el noble Entonces nada Tiramos mini peca por la parte de aquí Y yo creo que con el mini peca Ya estaría pegados golpes el noble Pero no pasa nada Porque el mini peca Pues lo consigue defender bien Y así ahorramos para la otra línea Tiramos noble Tiramos esqueletillos por la parte de aquí Y tiramos furia Podemos versele a tirar mini peca Y yo creo que no se hemos conseguido torre Pero fíjate el noble Con los esqueletillos por la parte de allá Consigue parar ese noble Mucha suerte Y aquí Yo creo que con los esqueletillos Defendemos ya, ¿no? A ver Matamos a todo eso bien Y los esqueletillos estos Tampoco creo que me dan demasiado daño Y la verdad Me da hasta la sensación De como que el noble Pega más rápido, ¿verdad? No sé Es que la mejor es cosa mía Porque lo veo y digo Tío, tengo miedo, ¿sabes? Pero no creo que pegue más rápido Porque si no Pues ya lo sabríamos, ¿sabes? Entonces ya lo sabríamos Sabes Madre mía, tú Canario Nada El mini peca por la parte de ahí Ya tiramos noble Encima Ese príncipe oscuro Lo dejamos porque Tenemos hasta la torre del rey Podríamos haber tirado Esqueletillos furia Pero bueno Vamos a tirar furia Por la parte de aquí Y como veis Ya conseguimos Esa tres coronas Así que ni tan mal Juegaremos probablemente Dos partidas más con el mazo Para que veáis un poquito Pues como va Y ya pues Lo subo rápido a youtube Para subirlo cuanto antes Entonces nada Vamos con otra partidita más Es realmente fácil de jugar el mazo O sea Prácticamente No te tienes ni que preocupar De hacer esta jugada Ni nada No, sino simplemente defiendes Y noble al puente Es que el noble Al fin y al cabo No tiene ninguna ciencia Es lo más fácil de utilizar Que por cierto Me extraña demasiado Que todavía nadie Me haya usado Lo que viene siendo Lo que viene siendo Esa torre infernal Y ahora está demasiado de moda La lanza de juego Es una cosa Es una cosa Pero exagerada Todo el mundo la utiliza Desde lo de la evolución Desde que la mejoraron Y realmente a día de hoy Tal y cual está Como carta Tampoco es que sea Como una completa locura Que tú dices Guau, hay que utilizarlo Si o si No, simplemente Es una muy buena carta Ese noble va a pegar mucho Mínimo unos 3 golpecitos Yo creo que pega Y aquí Prefiero no tirar Bueno, si Yo creo que voy a tirar Una furia Pero por la parte de aquí Para pegarle a esto Y que ahora la torre Pues tenga más velocidad Para matar al dragón infernal Y así nos ahorramos Ese elixir De los esqueletillos Entonces bien ahí Ahora es cuando me tiraba Un hielo Y me hacía torre La verdad Me hubiese descojonado Entonces cuando tira El noble evolucionado Simplemente tiras Un mini peca Si tienes el Fisherman en ciclo Tiras el Fisherman en ciclo Y va a tirar también Lo que viene siendo Ese espíritu Pero yo creo que no hacía Ni falta Dejamos que avance Los dos por la parte de ahí Aquí tiramos un espiritillo Esqueletillos para defender esto Como veis El mini peca Pega un montonazo Y ahora el noble Encima se lo voy a tirar Por esta línea Y esto va a ser torre Casi seguro A menos que tenga mini peca Ah verdad que tenía Dragón infernal Me había olvidado Hombre ojalá Lo hubiese pegado de aire Que el dragón infernal Le hace mucho counter al noble Eso sí que es verdad Entonces nada Igualmente por lo menos Pegamos dos golpecitos Me había es que olvidado Completamente del dragón infernal Y el pavo no tiene nada No tiene nada El dragón infernal La verdad es que me ha jodido un montón Tiramos al fénix Por la parte de aquí Que así defendemos ese baby dragon Bastante fácil Encima el fise man consigue pegar Que eso está bastante bien Porque Así dejamos la torre a 500 Y prácticamente cualquier cosa Que le tiremos Ya conseguimos ganar Entonces nada Mini peca por la parte de aquí Que después matará fácil A la salanza a fuego Por lo menos eso es lo que creo Igual voy a tirar Vale Eso sí que no estaba planeado Pero bueno La verdad súper bien Entonces nada Activamos torno Con los esceletillos Necesitamos el espiritillo Por si decide presionar Un poquito xd Lo que viene siendo ese dragón infernal Pero bueno Tiramos fise man por la parte de aquí Para distraer Y así a lo mejor Golpear una vez en torre Tiene el baby dragon Así que no va a golpear Y ahora tiramos esto Por la parte de allá Ya que el rival Pues nos había tirado Ese dragón infernal Y no lo va a tener Dios Que mal estoy jugando O sea Era normal que me tirase Es que Estoy pescando De una manera Que no es ni medio normal Entonces nada Fise man por la parte de aquí Para que mate a eso El rival decide Como que no tirar el noble No sé por qué Ni por qué no Pero bueno Nosotros tiramos esto Vamos a tirar Tampoco se muy bien Lo que tirar aquí Simplemente esqueletillos Un mini peca Ahora para tanquear Cuidado que está tanqueando Ese dragoncito infernal Bueno le empezó a pegar La otra torre Así que nada Gigante noble Por la parte de aquí Tiramos pescador Por la parte de acá Y aquí simplemente Una furia rápido Por si acaso ya el ejército Pues le iba a hacer Demasiado daño Cosimo la sonda torre Pero la verdad Hemos jugado mal Estamos pescando Es que no he comido nada todavía Entonces estoy un poquito Como quien dice No dormido Sino como Yo que sé Nada Tercera partida ganada Ni tan mal Vamos por esa corte Y como veis Va a funcionar muy bien O sea va a jugar esto Este mazo Y vas a ganar Casi todas las partidas Y no es esto aquí Ni para vender ningún mazo Ni nada Simplemente es de los mejores Mazos del meta Que puedes jugar Entonces nada Dejamos que pegue un duendecillo Y los otros Por la parte de ahí Para defender bien Esos duendes con lanzas Es que los esqueletillos Si los tiramos Antes de lo que viene siendo Peguen a la torre Los dones Los matan insta Entonces Buah ¿En serio me está jugando Este pavo? Lo que creo que me está jugando A ver El rayo es bueno Pero lo malo Bueno No sé si muere de furia Dile Que si A ver Ay cabrón Ah bueno El físico se lo llevó Yo pensé que pegaría antes Sobre todo por lo del recluta Me había quedado A un hilo de vida Que se había quedado chispita Y si eso lo tanqueaba Con un noble O algo por el estilo Duro Por cierto Una cosa que si le aconsejo Antes de que ustedes Tiren el noble Dejad que sea el rival El que lleve la iniciativa Esa es una muy buena táctica Como quien dice Deja que el rival Lleve la iniciativa Y tu juegas la contra Fíjate que el rival Se ha gastado 9 Y nosotros nos hemos gastado 4 Que significa eso Lo cual puedes tirar un noble Y a lo mejor un físerman Si tiene un cazador O algo por el estilo Creo que no lo tiene en ciclo Ni mucho menos Así que nada Torre bomber por la parte de ahí Igual solo torre bomber No consigue parar al noble Así que tiramos esto Y espiritillo por la parte de aquí Fíjate que el espiritillo Es muy bueno Y así conseguimos encima Una furia Que acerque el fénix a la torre Y pega un montón No sé si conseguirá la torre Yo creo que si no la consigue Se queda muy cerca La bola de fuego A ver mi hermano La bola de fuego Creo que ahí ya no servía Absolutamente De nada Pobre A ver es que si ves que muere ya Tirar una bola de fuego Realmente es un poco Así que nada Tiramos físerman por la parte de aquí Y ahora tiraremos El noble evolución Por la otra línea Hay que tener cuidado Eso si es verdad Con lo que viene siendo Ese chispitas Y sobre todo Algo muy importante Del noble Yo creo que se merece Un nerf Si o si Que nerf le haría yo Realmente todo lo que tiene Está bien Lo único Que yo haría aquí Sería Bajarle la velocidad De la que cicla Uy no llegó a pegar Bajarle la velocidad En la cual Tú ciclas Esos nobles Es decir Le bajaría La velocidad De un ciclo A dos ciclos Bueno velocidad Más bien que velocidad Es como ciclos O no sé Como se dice Pero bueno Simplemente Cada un ciclo A mi me parece Excesivo Reventa demasiado Está demasiado Roto No sé Un ciclo Me parece Muy poquito Porque el noble Le hicimos una carta Que tú en partida La vas a llegar a ciclar Muchísimas veces No es algo como un golem Que lo tiras muy poco A la partida No un noble Realmente estás todo el rato Noble 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 Entonces Cada un ciclo Me parece Realmente Un abuso Entonces Yo creo que los próximos Cambios de balance Deberían cambiarlo del noble Y cambiarlo cada dos Y yo creo que se quedaría Una buena carta evolucionada Y daría pues Lo que dice Lo que dice La carta evolucionada ¿Sabes? Así que nada Espero que haya gustado el vídeo Chavales Ya sabéis Espero que les guste el mazo No puedo dejarlo en la descripción Porque no No te da copiarlo aquí directamente Pero bueno Espero que les guste el vídeo Ya sabéis Dejad un like Suscribiros Todo lo que queráis Y nos vemos En la próxima Adiós